Nerf Zacian en Pokémon Unite Con la última actualización llegaron los siguientes cambios de balance Zoroark fue el más beneficiado Corte curará un 25% más, además de recargar un segundo más rápido Tajumbrio recargará 2 segundos más rápido Y Finta igual tardará un segundo menos en recargar A ver si esto hace que Zoroark se vea más Que el Finta si lo sabes utilizar, destroza totalmente Mio recibió grandes nerfs Su habilidad tardará 5 segundos más en recargar Pola Volteará 10% menos de daño Y Rayo Solar tardará segundo y medio más en recargar El desarme de Sableye estunará un poco menos de tiempo Y tardará un segundo más en recargarse Y también Rayo Confuso estunará medio segundo menos Y ahora sí, a Zacian le redujeron alrededor de 5% el ataque base No es mucho pero quizás se note Al level 5 ya tiene menos ataque que un Scyther y Dodrio por ejemplo Su agilidad ya no funcionará como cura total Es decir, no te eliminará las restricciones que tengas al momento de utilizarlo Tardará un segundo más en recargarse y aumentará 20% menos la velocidad de desplazamiento Al menos ya tiene una debilidad Pero seguirá siendo el más fuerte junto con el Confi Tremendan es otro de los que merecía nerf Su mazazo tardará 12 segundos más en recargar Incluso más que antes del buff que le habían dado Y Divide Dolor disminuirá 10% menos la velocidad de quien esté atado Esto sí que se va a notar en el stun del árbol El Viento Hielo deglesionará 12% menos de daño Y a Charissa le aumentaron 10% el daño de sus básicos Y también su Yuna recargará 10% más rápido Así que dime que te parecieron estos cambios